Sí, son 45 años, seguramente va a haber concentraciones y movilizaciones, el propio 24. Y bueno, nos sumamos como ANSAFE una campaña que lanzaron distintos organismos de derechos humanos, las abuelas en primer lugar, que apuesta a plantar memoria. Así la han llamado la campaña, la idea es que haya en todo el país, en distintos lugares, y para nosotros especialmente en las escuelas, se planten árboles. 30.000 árboles es la apuesta, que tiene que ver con reivindicar los 30.000 compañeros desaparecidos. Y bueno, desde ANSAFE Rosario nos sumamos a la campaña, la apuesta es que los actos escolares que se puedan hacer en esta situación, alrededor de la fecha del 24, seguramente mañana el 23 van a ser la mayoría, incluyan en el cierre por ahí de esta actividad, la idea de plantar un árbol de la memoria. Nos vinculamos también con la gente de la MUNI acá de Baigorria, y ellos nos mostraron disposición, la idea es que están acercando a las que la escuela que lo solicita, un árbol del vivero municipal, una placa recordatoria también. Y bueno, también hay otros compañeros y compañeras, la gente de Documenta Baigorria, que se ha sumado a la campaña, también ha estado acercándole árboles a las escuelas. Así que bueno, esta apuesta de este gesto que tiene que ver con el futuro, con la vida, con lo verde, con lo sano, con lo que tiene que crecer y cambiar, y que bueno, que sea parte de la charla del 24 con los chicos y las chicas en las escuelas. Jamás se puede perder la memoria y claramente el símbolo del árbol, que significa vida, esperanza, futuro, conjugar el pasado, la memoria y el futuro de la nueva generación. Esa es un poco la apuesta, porque cuando hablamos de 45 años de golpe, queremos, decimos memoria y verdad y justicia, que tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el presente y con la apuesta a construir otro futuro. Y me parece que los niños, las niñas, los árboles, las escuelas, son lugares emblemáticos que tienen que ver con eso, con la apuesta a construir un futuro, que queremos que sea otro, que sea un futuro con justicia, con trabajo, sin desocupación, sin represión. Bueno, algo de eso es lo que vamos a estar seguramente charlando en las actividades mañana en las escuelas. Está muy avanzado, ya está aprobado el proyecto, pero muy avanzado para que se ejecute finalmente el nombre de una calle, Maestro Fuente Alba en Granadero de Baigorria. Así es, esa fue otra iniciativa que llevamos al Consejo acá en Baigorria, lo hicimos en otras ciudades también en el departamento, pero la primera ciudad que avanzó fue Granadero de Baigorria. Y sí, se logró y se va a avanzar con eso y se va a concretar ahora en un nuevo aniversario del asesinato de Carlos. Carlos Fuente Alba fue un maestro asesinado mientras luchaba por los salarios y las condiciones de trabajo en Neuquén, ya en el año 2007, hace ya 13, 14 años, se van a cumplir ahora. Y bueno, la idea es que haya una calle que recuerde su nombre, que lo reivindique, un maestro muy comprometido con sus alumnas, era docente de una escuela técnica, estudió de noche, era un obrero de la construcción. Bueno, hay mucho para reivindicar ahí también que tiene que ver con hacer memoria, así que bueno, el Consejo de Liberante de Baigorria lo trató y lo definió. Una calle que ahora se llama Río Gallegos, que es el frente de la escuela 6418, ahí en Barrio San Fernando, destine su nuevo ingreso ya desde hace algunos años, va a tener ese nombre. Así que bueno, la apuesta es que el 4 o el 5 de abril también estemos haciendo una actividad donde se haga, la imposición del nombre se haga físicamente ahí, y bueno, y recordemos un poco la figura de Carlos. Volvieron las clases en forma presencial a partir de la semana pasada, mucha complejidad en el día a día, en cada caso particular, la escuela es un mundo, ¿cómo lo analizan desde la ANSAFE? Sí, es muy difícil, como decís, día a día y caso por caso. Cada escuela con sus particularidades, hay escuelas, bueno, en general una de las particulares de la escuela de Baigorria es que tienen muchos alumnos, entonces en muchos casos no se ha podido armar dos grupos, por ejemplo, tenés que, si tenés un curso de 35 y respetando la distancia no te entran más de 10, tenés que armar 3 o 4 grupos, es lo que está pasando en muchas escuelas, y bueno, muy atentos también a que no aparezca algún caso, alguna preocupación, algún chico, o alguna chica con síntomas, es una preocupación permanente. Y también, bueno, aparecen un poco las precariedades, las faltantes de muchas escuelas, en algunos casos faltan aulas, en otros casos las aulas no tienen la ventilación que deberían tener, en algunos casos también faltan asistentes escolares, los porteros, los que limpian las escuelas, acá en la escuela técnica, por ejemplo, el turno tarde acotó aún más la jornada porque no hay ningún asistente escolar designado por el Ministerio, está prometido desde hace un tiempo, pero no termina de llegar. Así que bueno, con esa preocupación, con esas dificultades, muy alertas, también valorando el encontrarnos en la escuela de nuevo que sin duda es muy importante.